Escorpión, 2023 de enero, vamos a ver ahorita mismo esta semana cómo te va a ir, qué trae el destino para ti. Recuerda ser feliz, ser feliz es una decisión, Escorpión, no dejes que nadie te roda ni te quite la felicidad. Iniciales pueden coincidir con el nombre o el apellido de esa persona especial, alguien con quien vayas a hablar, te vayas a ver, vayas a charlar durante esta semana. Ten presente estas iniciales porque jugarán un papel importante y fundamental para ti. Listo, signos zodiacal y número, me ha salido Géminis, Sagitario y Virgo. Número 2, dos días después de que veas este video o dos semanas, ten presente esos datos que te acabo de dar. Mensaje especial y espiritual de mi Padre Celestial a través de los ángeles. Si tú estás aquí, Escorpión, es por algo, nada es casualidad, todo tiene un propósito y una finalidad. Ok, mensaje especial de mis angelitos hacia ti, ahí está. Escorpión, retoma tu poder, retoma tu poder. El arcángel Rasiel te dice, usa el poder y las intenciones que has recibido de Dios para beneficiarte en ellos en tu vida. Mi Padre Celestial es muy bondadoso contigo y tienes que reconocer que siempre ha estado allí. Es Él quien te ha levantado cuando no has podido tú hacerlo. Por lo tanto, te está pidiendo Él mismo que tú retomes el poder de tu vida, que tengas autoridad sobre ti y sobre tus decisiones, que te pares firme ante este mes, ante este nuevo año y te pongas propósitos y metas grandes porque vas a ser capaz de cumplirlos todos. Puedes ver a un ángel con los brazos abiertos, es porque soltó, para poder tener los brazos abiertos yo tengo que soltar, ¿cierto? Entonces suelta, suelta, suelta porque es que ya, ya fue mucho sufrimiento. Ya, Escorpión, ha llegado tu momento. Bendito sea Dios. Mensaje espiritual general para los escorpianos. Vamos a ver en este momento cuál es el mensaje. No olvides darle like, suscribirte, comentar, eso me puede ayudar muchísimo a mí, ¿ok? Mensaje general. Has venido lidiando con unas cargas pesadas que ni siquiera te corresponden, que ni siquiera son tuyas, y tú te las cargas y vas en camino hacia arriba, ¿no? Con esas cargas. Esas cargas te retrasan de los demás y no te dejan avanzar como tú deberías. Es por eso que sí o sí a partir de este momento tienes que soltar eso, porque es que yo ya no puedo permitir que tú sigas cargando cosas que no te corresponden y que eso retrase tu destino, dicen los ángeles. Así que, por favor, escúchate en todo este mensaje, escorpiano y escorpiana. Tienen caminos diferentes para ti, será un año con caminos diferentes, y sobre todo una semana donde vas a empezar a visualizar la posibilidad de mudanza o la posibilidad de algo diferente y nuevo en el área laboral. Aparece la carta de la reina de Báculos que dice que este año conseguirás un empleo bueno y estable, y sobre todo esta semana puede darse la oportunidad que una mujer te ayude. Así que si puedes charlar con una mujer para que te colabore en algo laboral, charla con ella porque te puede estar dando una luz para eso. La carta final es el 2 de Báculos. Vive el presente y vive la hora. Déjate de vivir en el pasado y en lo que no ha sucedido todavía, porque eso que no ha sucedido te pone temeroso y temerosa. Vive el presente, vive la hora, después piensas en el resto. ¿Ok? Veamos, ¿qué más dice el tarot? Por supuesto, no olvides que al final de este video responderé tu pregunta personalizada con sí y con no. ¿Ok? La carta del 10 de Oros. ¿Te sientes respaldado o respaldada por tu familia? ¿O será una semana muy buena donde vas a sentir que tienes más tiempo para compartir con ellos? ¿Que la vas a pasar agradable con gente que te ama, que te quiere? Ve unión familiar y ve un dinero que va a llegar de parte de tu familia o gracias a tu familia o conseguirán un dinero, un préstamo, algo referente a un dinero o a una casa. Aparece la carta del 3 de Oros. Veo mucha organización y sobre todo veo a un escorpiano pensando mucho en el dinero y en documentos. Es una semana donde sale la carta de la justicia divina en viceversa. Quizás tú a veces crees que el destino no es justo contigo o de pronto te sientes mal por cosas que ni van al caso. Voltearé la carta al derecho para ti para que tengas un juicio más correcto contigo mismo. No te juzgues ni te tires tanto ni tampoco creas que es tu culpa las cosas. Todo pasa por alguna razón específica y no es tu culpa. Es que así ya estaba predestinado. El juicio final como consejo al final te manda a decir Párese, Scorpion, y usted siga su camino, siga su destino. Cambios grandes tiene que hacer a partir de hoy. No es que mañana me levanto y hago los cambios. No, a partir de hoy tiene que ser cambios usted en su vida, en cómo piensa, en cómo actúa y en cómo lo ven y se reflejan los demás. En el amor, la energía principal, el cinco de copas. Por aquí es como que va la cosa, ¿no? Porque de un escorpiano que no se siente muy bien en el ámbito sentimental, que alguien no lo quiere, que alguien no lo valora. La carta del cinco de copas también pudiera estar representando la sensación de una persona que de pronto te dejó triste, te dejó aburrido, aburrida. Una persona que de pronto no te brindó lo que tú esperabas. Una persona que de pronto no te dio el valor y lo estás recordando en este momento, ¿no? En estas fechas, no sé qué pasa. El cinco de copas te manda a decir que dejes ya de llorar y de lamentarte por lo que no fue y que mires más bien las oportunidades que quedaron. No fue porque no era el contexto. Las copas no deben ir en el piso. Las copas deberían ir en la mesa. No es el contexto, ni el lugar, ni la situación. Así que no es tu culpa. Mira que las copas deben estar en la mesa, al lado del vino. Y ahí están otras copas, otras oportunidades, otras personas que se estarán acercando hacia ti. Abre el ojo porque por ahí está esa persona. La carta del sol. Veo sanación, veo tranquilidad, veo amigos. Tus amigos van a estar muy cerca de ti esta semana. Veo personas que te aman, que te quieren. Tus propios familiares te veo disfrutando, pasando un rato chévere, agradable, feliz, contento, contenta. Disfruta al máximo. Aprende de ellos. Cada persona vive un mundo diferente y cada persona tenemos situaciones diferentes que nos dan una enseñanza. Y en este caso te están diciendo. Aprende de ellos. Cada uno tiene algo por enseñarnos y quizás te puede aportar mucho sus experiencias. Consejo final en el amor. La carta del 6 de oros. Este año habrá justicia contigo. Siempre y cuando tú aprendas a sanar. Y tienes bastante tiempo para sanar. Antes de junio tienes que hacer esto. Sí o sí. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie. La carta del 8 de copas. Me alegra mucho ver la energía de que un escorpiano decide darse su valor. Decide retirarse de donde no es valorado. Y me encanta. Porque tú vales. Tú eres un ser humano valioso. Y no puedes quedarte donde no te lo dan. El valor que mereces. La carta del 4 de espadas te veo muy pensativo. Veo que piensas mucho en una persona o piensas mucho en el por qué. En el por qué. A veces Dios no nos muestra el por qué de las cosas, sino que no las hace, ¿verdad? Con el tiempo tú mismo te darás cuenta el por qué. Mi Padre Celestial te dice confía y cree en mi escorpio. Que yo más adelante te muestro el por qué te hago vivir estas cosas. La carta del 4 de espadas dice mantén la tranquilidad y la calma. Tienes que tratar de descansar muy bien. Tienes que tratar de cambiar tus hábitos para que en las noches puedas dormir porque veo que tienes dificultades para hacerlo. Porque de eso va a depender mucho tu salud y tu estabilidad este año. La carta del 2 de espadas representa en este momento la toma de decisiones. Tú eres consciente de las cosas y como eres consciente de las cosas tienes que tú mismo quitarte esa venda de los ojos y decidir. No puedes dejar simplemente al azar o hacer las cosas como porque sí, como para ver qué pasa. No. Tú tienes que tener el control de tu vida y tú tienes que tomar las decisiones consciente de lo que va a pasar. Cada acción tiene una reacción inmediata. ¿Listo? Los que salen se ven charlan, tienen casi algo un punto de equilibrio. Me encanta lo que veo. Veo dos personas equilibradas con el mismo propósito, con las mismas situaciones. El 2 de oros está representando ahorita mismo dos personas que se entienden, que tienen los mismos puntos de vista, el mismo propósito, la misma intención y me encanta. Eso sí hay que tener mucho cuidado con las terceras personas que pudieran desequilibrar la balanza. En especial son personas con las cuales casi no compartimos pero que hacen parte de nuestro entorno. Estas personas pudieran estar viniendo aquí a dañarnos nuestra tranquilidad o paz con esta persona. Es por eso que tienes que tratar de no compartir lo que pasa con esta persona con terceros. Trata de no involucrar a esta persona con tu entorno no tan cercano. Mantén esto más bien privado, mantén esto más bien aislado de ciertas cosas porque la verdad, Scorpio, es que no todo el mundo que está a tu lado es bueno. Te lo digo así, como tal. El sumo sacerdote en esta conexión se puede estar dando una relación duradera. Todo dependerá de ustedes si se sincronizan y hacen un trabajo porque son personas, ustedes dos son personas difíciles, son personas difíciles y que tienen que llegar a acuerdos. Con el tiempo verán si son la persona correcta o no. Lo importante es que está la intención. Veo intenciones positivas aquí. La carta para las parejas, el ocho de oro, es mucho trabajo. Veo las parejas trabajando mucho. En muchas situaciones de su vida veo parejas trabajando, veo parejas concentradas en varias cosas, veo parejas de pronto ahorita mismo ayudándose mutuamente, ¿verdad? También observo que esta relación es una relación que tiene que tener cambios, que ya es tiempo de los cambios y de los ciclos. También dice que es una relación donde veo que va a ser muy duradera, veo que va a ser una relación donde van a vivir muchas cosas que no han vivido ustedes antes, ¿sí? Y me llama mucho la atención el ermitaño porque el ermitaño es una persona que se mantiene firme por mucho tiempo, ¿sí? Así que yo no veo divorcios, yo no veo separaciones este año, tampoco veo dificultades graves esta semana, más bien veo tranquilidad, veo una pareja tranquila y me gusta, me encanta lo que veo, la verdad. Trabajando mucho porque veo que el dinero es como que lo que hace falta aquí, ¿no? Me encanta lo que veo, bendito sea Dios, me alegra. Exes, wow, los enamorados, ¿qué? Alguien te piensa, alguien te piensa, piensa lo que vivió contigo, están unidos ustedes dos aún, la carta de los enamorados habla de un posible reencuentro, una posible reconciliación muy pronto. Me habla también del rey de copas que te ve, te vigila, te observa todo el tiempo porque todavía tiene sentimientos y tiene amor porque todavía no ha soltado esto, por eso está todo el tiempo vigilando y dándose cuenta qué es lo que está pasando o no contigo, a pesar de tener un mundo y otra situación atrás, una mujer atrás, ¿no? una persona atrás todavía sigue pensando aquí, por eso te vigila y te vea debajo de esta persona hay un ojo, ¿no? que está todo el tiempo encima tuyo, tu ex te vigila, tu ex te ve y esto es porque te ama todavía te quiere, ¿sí? Y vuelvo y digo, puede ser que haya una reconciliación para ustedes, muy probable, una reconciliación en cuatro semanas aproximadamente. El consejo final es la carta de la torre, será una semana de mucha intermitencia, cosas van, cosas vienen, momentos difíciles, momentos alegres, momentos tristes, lo único que quiero que tengas en claro, Scorpio, es que tú tienes que mantener una estabilidad, así el mundo se me caiga allá afuera, yo tengo que ser estable conmigo mismo, yo no me puedo dejar caer, yo no me puedo dejar derrumbar con las cosas materiales que se cayeron también afuera, yo tengo que mantener dentro de mi corazón y dentro de mi ser una estabilidad y ¿quién te la va a dar? El Espíritu Santo, pídesela, pídesela cuando te sientes triste, pídele al Espíritu Santo que te acompañe y te guíe y verás que Él acudirá hacia ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reina en los corazones de cada uno de nosotros, bueno, búscalo en internet y verás, responderé tu pregunta con sí o con no ahorita mismo, haz una pregunta y yo voy a estar respondiendo con sí y con no, haz una pregunta, lo que quieras preguntar y tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1, veamos, tu respuesta es un sí, te veo la próxima semana con más predicciones, chau, chau, chau. chau, Sophest, chau,